Gente, por si no, el Gorlice hace cosas de un mes y pico, más o menos, yo estaba con el Mass Effect Por desgracia no pude seguir por temas personales, que muchos ya sabréis seguramente Y los que veáis este vídeo en Youtube después en Rollo y Ferido, pues lo siento por estar un mes sin poder subir la campaña Pero bueno, hay cosas que pasan en la vida y hay cosas que ocurren y no se puede evitar Yo en mi tiempo libre, por desgracia, para vosotros y para mí también, he ido jugándolo un poco En esta campaña, pero lo estoy robando desde el punto del último vídeo o del último directo que hice, ¿vale? Básicamente habíamos acabado de hacer ciertas misiones secundarias, si no recuerdo mal Era por aquí, este era el guardado que he hecho Habíamos hecho las misiones de la ciudad, habíamos hecho misiones secundarias un montón Y habíamos sacado a Liara de Cerum, ¿vale? El siguiente objetivo sería ir a Noveria, ¿vale? Sería ir a Noveria Antes de eso, voy a ver un segundo mi diario de tareas La del fan... esto... nada El fan sé dónde está, pero no sé si tengo que hablar con él ahora, ¿verdad? Ahora tengo un lío increíble Creo que la tía tiene un espionaje Vale, esta no Esta tengo que hablar con esta tía de nuevo Emily Wong O... No sé si hacer lo del espionaje, la verdad, ¿eh? Vamos a hacerlo, ¿por qué no? En mi ROM no la hice Porque hablé con ella y me da una opción de moral de no hacerla Pero voy a mostrarlo, oye, ¿por qué no? Igual no está otra opción moral mejor Ves a... Se voy a hacer ahora el SICCE Y el control te digo de las ciudadanas, ¿vale? Hay que ir a SICCE Vamos para allá Eh... y punto, si lo tenemos así de claro. Vale, hay que ir hasta el fondo, le sigo pa' allá. A ver, a ver, a ver, a ver, esto era aquí, esto va a pasar del códice, que yo antes de pasar a más aspectos leeré el códice, pero para mí, básicamente no lo haré en directo porque sería una verdadera... una verdadera... pcs, supongo. A mí me mola meterme en papel. Vale, hemos puesto la cámara. Ahora vamos a hablar con Emilio y luego en la torre. Vamos pa' allá. Esto es lo que pasa entre misiones y misiones principales, gente, hay que hacer muchas misiones secundarias, que no son obligatorias, no, pero primero, te dan puntos de cositas, te dan experiencia de ambiente, te metes un poco en la historia y te dan puntos de moralidad también. Eso sí, son pesadas lo que tienen, son pesadas. La mayoría de ellas son pesadas. Y en el Mass Effect 1, sobre todo, se repiten muchísimo los eventos de ir a una zona de un planeta y es el mismo, la misma estructura siempre, es el mismo tipo de caseta de siempre. Pero bueno, oye, es un juego que tenía sus años y está muy bien, aparte de eso. Luego ya, cuando pasemos al de Mass Effect 2 o Mass Effect 2, tal vez ya hay más cambios, pero bueno. Ya estoy recibiendo lecturas. Esto va a hacer una gran historia. Muchas gracias por tu ayuda. Aquí, esto es todo lo que tengo para mi budget. No me mola. No me mola. Buena suerte con tu historia. Debería ser escuchada. Me aprecio tu apoyo. Espero que esto salga algunas vidas en el tiempo. Lo voy a dejar hecho, porque tal, pero espero que no me arrepienta de ello, porque me da mucho más virtud la opción de decirle que no. Vale, una vez hecho esto, ya no me quedan más tareas secundarias. Ah, sí, el fan. Sé dónde está el fan. Hay que ir a los mercados. A los mercados, a los mercados, mercados, mercados aquí. Y subir por la parte de arriba, pero puede que esté o no esté la cuestión. Porque aparece cada misión principal, creo, si no me equivoco. No, mira, está ahí. Conrad Werner. Hey, Commander Shepard, soy yo, Conrad Werner. ¿Recuerdas de mí? Me acuerdo de ti. Hay rumores en el extranet que has sido el primer espectro humano. ¡Eso es increíble! Vale, por qué ver. Me acuerdo. Me acuerdo. Y valdrá 20 millones de euros No, ¿por qué con el arma, tío? ¿Por qué con el arma, tío? Hostia, de verdad Eh, Shepard, espero que no te jodan Porque si te manipules la foto con el arma en la mano Igual puede aparecer algo raro Que ya nos pasó algo así en el Mass Effect 3 Vale, nos podemos largar Ya no hay más Cosas Ya no hay más que hablar con este hombre No hay más dos segundos, así que misiones O Noveria o Feroz Vamos a ir a Noveria primero, gente Iremos con Liara Y con Tali Básicamente porque Liara tiene que estar sí o sí Para el plot que hay en Noveria Y Tali porque Bueno, o con Ash No, a Ashley le llevaremos a Aceros Que es la colonia humana A Ashley le llevaremos a Aceros después Que tiene más sentido que esté allí Tengo que irme a Sixth Sea Para irme a la nave Pero para el plot que hay en Noveria Tiene que ir Si o Si Liara Tiene mucho que hablar Rex también es un personaje que tendría que ir Porque tiene mucho que decir Pero prefiero llevarme o a Ashley o a Tali Y a Ashley la llevaremos ya en Feroz Así que no me llamaría Tali Pero es que tiene que decir Severe post-traumatic stress disorder Loco ¡Decontaminación en progreso! ¡Me han cortado la cabeza la pobre ella! ¡Moya! ¡Nueve! ¡Exup Presley stands relieved! ¡Stands relieved! Es que lo dice con una voz Exup Presley stands relieved Diciendo dormir Bueno, más cosas Ah, la periodista Pero si no lo acordaste, cuando llegamos a Ciudadela después de la misión de Theron nos damos con la periodista ya está y seguramente hicimos una opción de Paragon lo más probable No me extrañen No me extrañen No me extrañen a que lo oculten No me extrañen 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 Y luego será todo acción No me extrañen Pero no te harán No te hará la otra Hay un grupo que se llama Serpers, una organización de la organización Black Ops, un secreto secreto, el mejor nivel de seguridad de seguridad, se desapareció hace unos meses, se desplazó de la red, nadie se sabía dónde vinieron o dónde estaban, se han ido completamente rogues, están haciendo experimentos genéticos, tratando de crear algún tipo de super soldado, no tengo ninguna prueba, pero he encontrado las coordenadas para uno de sus mundos de investigación, las estoy desplazando con este mensaje, están completamente fuera de control, alguien tiene que detenirlos. Alguien que debe ser yo, claro, como no, vale, a ver, eh, Cerverus, lo de Inix, no sé qué coño significa, la verdad, Inix, a ver, Estos son todos cosas que puedes conseguir en planetas, eso me da igual, pero Inix, ¿qué significa lo de Inix? Vale, sistema Jansé, en el Kumulo Voyager, sistema Jansé, Kumulo Voyager, pues tenemos la opción secundaria antes de seguir con Noveria, gente, sistema Jansé, Kumulo Voyager, No lo voyager, aquí, Jansé, vamos para allá, hay que encontrar a los hombres de... que persiguen a Kajoku, que si no os recordáis, su grupo de soldados quedó atrapado por una señal falsa, pues fue una trampa, ¿Ahora qué más? Pensaba que estabas libre. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Estás haciendo todo? Mmm, vale, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, ¿loco? ¿Estás diciendo que este computador está pensando en su propio? We're not stupid, Shepard, this is a virtual intelligence, not a true AI, it's not self-aware, and it can't access any external systems, we didn't do anything illegal here, virtual intelligence support is critical to our military success, VI's process thousands of status reports, and react in nanoseconds, no human can do that, we need you to fight your way through the training ground to the VI core, and manually disable it. Es que imaginaos este futuro, gente, bueno, futuro que hoy en día ya es realidad, no hablamos de naves espaciales, ni de combates en el espacio, ni de superordenadores, ni nada de eso, pero ya es una realidad, hoy en día, las máquinas que tenemos, ¿vale?, que procesan la información súper rapidísimo, si en este momento ahora, por algún motivo o lo que sea, nos quitaran eso, ¿qué coño haríamos? Porque nos veríamos como bebés sin poder hacer nada, sin herramientas, ¿sabéis? Es la única opción. Ella no puede salir, pero no puede entrar, exacto. Ella no puede salir, pero no puede entrar. Ella no puede salir, pero no puede salir, pero el damage de la Facilidad sería catastrófico. Nos preferimos tener a alguien que cerrar el Corp, alguien como tú. Sé que Spectre ha respondido al Consejo, pero aún eres humano, aún parte de la Alianza Militaria, y ahora mismo, necesitamos. La VI controla todas las Facilidades, Weapons, Drones y Defensas Automated. Eres el único que puede tirar esto, Shepard. Buen suerte. Vale. Antes vamos a hacer lo de la misión de Kajoku, ¿vale? Un juego de no caliente, esto no es, Bintu. Vale, hay que entrarizar aquí. Antes vamos a ver si hay una prospección por aquí o algo. Mira, prospección. Siempre que lleguéis a un sistema agente, en este juego al menos, visitadlo todo porque os pueden dar cositas si hacéis prospección. Un disco de todos los protéanos. Has tratado una de diseñar proveniente del otro lado del planeta Alrunter. Joker ha enviado la armandilla hasta allí y el equipo de salventos recogió una pequeña cápsula de salventos que estaba en la órbita. Dentro había un Turiano muerto hace mucho y en sus pertenencias se ha encontrado un disco de datos proteano. Vale. Bueno. Uno más. ¡Patahili! Mira, otra prospección. Gas, vale. Gas, no, de... Perdóname, pero bueno. Como si fuera... Son minerales, recursos, lo que sea. Bintu. Tiene un monófono de dióxido de carbono, cinco años terrestres de hospital, no sé qué. Vale. Atenezamos. Vale, para acá Hoku. Vamos a ir con Ashley. Con Tali. Son virtud waifu, lo siento gente. Es decir, la ronda anterior que me hice yo fuera de directos me la hice full con Liara, romántico con Liara a tope. Pero ahora quiero estar en el Mass Effect 1 con Ashley y en el 2 y en el 3 con Tali, así que me las tengo que llevar a restato. A no ser que en la misión principal haya algún personaje que tenga que estar por motivos de guión. Que no es obligatorio, pero por ejemplo en la misión de Noveria tienes que llevarte a Liara así o sí. Que no es obligatorio, pero tienes que llevarte a Liara porque tiene mucho que decir. Y al cabo nos invitamos a... A... No quiero hacer los spoilers. Spoilers de un juego que lleva ya no sé cuántos años en el mundo. Pero bueno, si ya que no lo ha jugado, no quiero hacer spoilers. A ver, vamos a ver esto de aquí. Esto es un poco lo que menos me gusta del Mass Effect. Hay mucha gente que le encanta el Mass Effect 1 por esto. Por llevar la nave a visitar todos los planetas y demás. Pero me parece algo demasiado tedioso. Sobre todo para vosotros que estáis en el directo, que estáis ahí aburridos de verme a manejar la nave y ver cómo da 20.000 millones de vueltas. Que forma estúpida de tonto. Vale. 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 Esto es verlo. Estas instalaciones de detención. Vale. Vamos primero aquí. Pillaremos esto primero. Ya que estamos. Nos lo quitamos de encima porque es la zona más apartada de todas. Y luego vamos a adaptaciones de mentiración. Menos no que tenemos un sprint. Que si no, vamos, sería esto más tedioso que todavía. Cuídate. Cuídate. Fernadito. ¡Joda, Ponce! Mira, es que los mapas... Hay que decir una cosa. Es que son preciosos, tío. Mirad el planeta. Es que son preciosos, de verdad. Están bien hechos. Está muy bien. Este juego está hecho con mucho cariño. Y ahora en HD es más aún. Es que yo me acuerdo de este juego cuando salió el original. Y no tenía estos gratificazón ni de coño. Y no tenía ni de coño. No había ni a darle al shift para correr. Eh... La segunda estrellada. El autónico, la verdad. Vale, pues nos olvidamos entonces. Venga. Para afuera. Ya sé que están listas. ¿Quieren entrar en el coche? Por favor. Eh... Hay que ir a esta estación de aquí. Y luego hacemos chup, chup y chup. Ya, ya regalado. Vamos para adelante. Volaré. Volaré. Oh, oh. Cantaré. Oh, oh. Me voy a pegar un piño de la madre que me ha parido aquí. No, porque no hay tanta altura, pero bueno. Hay que derrotar las torres de allá. Y entrar en la sala de investigación y acabar con el robot de la isla. Si no puedo mal, esto es de la isla. No, esto es de Cerbero. Esto es Cerbero, es verdad. Esto es Cerbero. Que también ahora torreta, si me equivoco, ahora torreta. Que se me torreta en otra zona. Ahí está. Uh-huh. Una. Vale, ahora ha arreglado. Ya me comento. Y listos para salir. Y vamos para adentro. ¡Siempre guardar, gente! Siempre guardar. Cuando entrase en cualquier lado que vaya a haber peligro guardar. ¿Qué arma tengo? Un Reaper 1, ni de coño ¿Vas a pillarte un Avenger o un Hammer? Tienes un montaje por mucho menos un medio de calor En Nagnata es mucho mejor De hecho, pídate esto Y con daño a escudos Me parece perfecto Aquí, hasta los expertos tienen escudo Hasta los Hugs Vale, y de segundo, la pistola Quiero que pilles una buena también Esta me parece buena Porque va a ser mi arma secundaria, gente Con incendiaria, me mola La incendiaria y con algo que le quite Absorción de calor Absorción de calor Más ventanas, sí, ponte eso De tal manera que tenemos No, es hacia abajo Hacia abajo Vale, todos disparan bastante bien con esto Cuando se ponen a cuerpo a cuerpo A la pistola Si no, esto Porque como veis, tengo pistolas un poco subiditas Que yo tengo que ir a fusiles y a pistolas Tengo que mejorarme esto todavía Y un montón de poder que tengo que ir también Vale ¿Alguien de pelotón tiene que subir puntos? No, vale Pues guardamos Ahora que me he cambiado las armas De irte, espérate Espérate Ashley tiene que ir con el fusil de asalto Con un buen fusil de asalto Por el amor de Dios No es tan mierda Thunder 5 Me parece bien Y te vas a poner Ya que yo tengo sus escudos Tú te vas a poner La perforante Por si hubiera bots o algo Y de esto te vas a poner Es que eso no sirve para algo en los aliados De verdad Pero bueno, así lo pongo Y tal y Tal y Si no recuerdo mal Tal y Tal y Tal y Tal y Va a pistolitas No sé Tal y va a pistolitas Como yo Bueno, como yo en secundaria Tú te vas a poner ahora La Raikou 4 Que vas a tener Química Y vas a tener Mira mejor Lo mismo, venga Y arreglado Guardamos Ahora sí Ahora que está todo cambiado Guardamos Y avanzamos Adelante Cerbero Yo siempre había pensado En un principio Que Cerbero Era una organización Que existía desde hace Va mucho más tiempo Del que parece Pero en realidad Lo que te cuentan aquí Es en este momento En el que Cerbero Se separa de Alianza Y crea su 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 Organización aparte Y dame un segundo Que voy a cambiarla A esto Voy a ponerla arriba Para que no os quite el 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 ¿Cómo se llama? Esto No sé dónde coño Le he mirado No, ese es el otro Perdón Menos doscientos Menos cincuenta Ay, menos cincuenta Hecho Ahí estamos bien Ahí no molestamos nada Para que vais a ver El radar de abajo De la derecha Que no sirve nada Pero bueno Así lo tengo Vamos por ahí Eh, aquí me faltan cosas Ah, pues no No, me faltan algo Eh, me falta revivir Coño ¿Por qué se me han quitado revivir? Ragnar Están por detrás Míralos Allí están La idea quizás sería En vez de abrir esto Y enfrentarnos a todo Ir a por ellos primero Ah, no puedo Sí, sí que puedo Sí que puedo No Tali Hija mía Bueno, le he dado Me sirve Me sirve porque le he dado Al menos Vale Me sirve Un poco con Tali Eh Eh, a ver ¿Saleís o no salís? Pues yo saco Toma Me iba a jalar Eh No, 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 no No sale El cabrón Vale Ah, sí Está ahí No te sigan ¿Estás muerto? Estás más buena No te levantes, hombre No te levantes Go, go, go Go, go, go Se lo dice Sepa ¿Alguien por aquí? No, ya no hay nadie Coño, sí que hay alguien ¿Estás bien, colega? Yo creo que el contorsionismo Igual Te supera un poco ¿No? Ah, para las manitas Vale, ya no creo Eh, allá detrás No habrá nadie ¿No? No, porque no se puede abrir No, estoy cerrado Vale, vámonos por fuera ¿Te doy cuenta de que estoy corriendo Y parece que ha cogido el arma en la mano? Ahí hasta ya se fue el bugando Pero estaba con él Tenía ahí el arma en la mano ¿Sabes? Ahí ya no pasa, no Ya no pasa el bugando Cosas que pasan ahí A ver, he de decir Que este juego Tiene muy pocos bugs Y los que tienen Son de risa Básicamente Esa tontería Salvo Salvo un bugamen Que sí que me jode mucho Que es No sé si ocurre con todas las armas Pero con el sniper Si meto un poder No puedo volver a apuntar Hasta un segundo o dos después ¿Veis? Es como que le cuesta No sé por qué Pero bueno Da igual Una de las bases limpias Siguiente Ahí es donde estamos Afuchadín Bueno Yo digo ahí Pero es aquí realmente Pues ¿Dónde vas? Pues que siempre me encuentro Montañas en mi camino O sea Hay planicien Y hay planicien Yo voy por la montaña Con el loco del mundo Hola Mythic Por supuesto Pero sin Sin el poder de los dioses Sin el poder de los dioses Compito Pero ahora tengo Un nuevo comando Se llama Turquía A ver si lo puedes canjear Y verás lo que hace Vale He limpio lo de esto Y para dentro Vale Guardamos La entrada aquí Y a ver Eh Turquía Un segundo Vamos de Turquía Vamos a ir a Turquía Que toca el implante De pelo Un segundito Arreglado ¡Hala! Gracias por pagarme El implante de Turquía Mythic Ya tengo pelamen Muchas gracias Mythic ¿Qué te parece? Me gusta el pelamen ¿Eh? Está guapo Tengo algo por aquí ¿Qué te parece? Vale Vale ¿Hemos guardado no? Sí Hemos guardado Hostia los espectros Que no sepa que lo llaman espectros Son hacks Son cascarones realmente Antes de ir a por ello Voy a acabar con lo que hay alrededor Y luego lo lutearemos Pero primero Pero primero Hostia la puta Que está guapo ¿Eh? Mythic Está guapo Sal de ahí Sal de ahí Colena Le he apartado a la caja ¿Eh? Es músico Está guapo Está guapo Mythic Está guapo Tengo que comprarme más pelucas Esto no es una peluca ¿Vale? Esto es una mascarilla Una máscara Una Una cosita de estas De No quiero ahora Hacer una De codificación De cuando era niño Que fui al teatro Bueno Era parte de una obra de teatro ¿Vale? Y esto es una mascarilla De un león en realidad Destiny No ¿Qué coño he hecho? Lo he transformado En un... Destiny lo he jugado Pero es que No tengo los DLC Si paso de comprármelo Sinceramente Pero me mola El juego me mola No Me pilló I gotta be more careful I gotta be more careful Vale Ahora Esto de aquí Es un problema Pillamos a la pistola ¿Vale? Abrimos Que no puedo con ello Estos zombies Son zombies Esto ariana Esto es un poco Esto es un poco Pensé que eran Cascarones de los segadores Pero no Son zombies Es que es eso Yo no tengo los DLC ¿Y los DLC cuánto cuestan? Cuestan un pastizal Si no me equivoco ¿No? Cuestan mucho Esperamos todo No es el más efecto original Es el más efecto Bueno, el original Es el Legendary Edition Y dentro del Legendary Edition Es el 1 El Andromeda Es el cuarto Digamos Pero no tiene nada que ver Con 1, 2, 3 Es una historia aparte Al otro lado no puedo ir ¿Verdad? No, está cerrado Yo tengo también el Andromeda O sea Yo lo que quiero hacer Es hacerme todos los más efectos En este verano O si puedo en este verano Hacérmelo El 1 El 2 El 3 Y luego hacer Andromeda Si, está guapísimo eso A ver Es que lo que mola Del Mass Effect Básicamente es Más que aparte Del tema del combate O demás Es la historia Y dentro de la historia El compañerismo Con tus compañeros De De Básicamente Ya no hablemos Derecho de tener Un romance Con los compañeros O sea A ver Que también están bien Porque tú puedes tener Un romance Y migrarte con un compañero Vale Vale Pillemos esto ¿Tengo que hacer en serio Esto para una profesión De mineral Dios mío Urán Perfecto Vamos Sube Por el amor de Dios Vamos Bien Grande Grande El maco Otro Super Willis O Outer Wars ¿Cuántos de los dos? Este Ah Las piramide estas Pero te llaman Que juego hay Tanto de juego Que me acuerdo Un poco de casi todo La verdad Inventan los dos Estoy tirando Un cañón Voy a lanzanzanzo Voy a guardar Voy a guardar Porque la mosca Me diera de peganazo Oye De Bethesda Es uno que tiene Que es Que puede ser una nave espacial También En la parte del super De este momento Han colocado Unos cuantos juguetes De niños Y como ropa raídas Y un disco De datos Proteanos Vale Creo que lo conozco Lo llegué a jugar En directo Cuando salió Si no recuerdo mal Que me lo pillé Y creo que lo jugué En directo Pero no me llegó No me llegó A enganchar Tanto No sé Igual tendría que volver A rejugar Algún día Cuando termine La 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 saca De Mass Effect Que estoy haciendo ahora Pero No me llegó A enganchar ¿Sabes? Por favor Que no dan la vuelta ¿Dónde está el tránsito? Vamos a aparcar el coche A lo mejor Tiro No se va a tocar Aparcado Que me tiro al sitio Ahí Ninguno Pero es tú Que me Espérate Que me la juego A que no puedo volver A subir Que una vez que baje De aquí No puedo volver A subir Así de simple Así que por si Las moscas ¿Vale? Voy a dejarlo De manera que esté La carusa Hacia el exterior Y me dejas Girar Por favor Maldito marco Te lo agradecería mucho Pero ¿Por qué Te vas para adelante Y te tengo para atrás? No tiene sentido Algún Voy a dejarla aquí fuera Ya mamá Me estoy cansando ya Vale Para dentro Al arquerino que vine De currar Y me toca vicio ¿El arc? ¿Estás jugando al arc? ¿Mític tío? Vale Vale Hemos guardado O sea que Hemos guardado una vez más Nunca Nunca se guarda suficiente Gente ¡Gracias por ver el arcángel! 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 Gracias.